El presidente de la cooperativa de ahorro y crédito Maimón Ramón Antonio Díaz rechazó la norma 07-19 de la Dirección General de Impuestos Internos que obliga a las cooperativas a retener a los socios de sus excedentes un 1% si es persona jurídica y un 10% si es persona física. Díaz advirtió que la medida de la DGI busca desnaturalizar la razón de ser de las cooperativas por lo que aseguró la institución que dirige no está en disposición a cumplir con la norma del órgano recaudador estatal. El día que hagamos esto dejamos de ser cooperativa. El día que lo hagamos dejamos de ser cooperativa. Y nosotros desde aquí, desde cooperativa Maimón, estamos reiterando que no estamos en disposición de cumplir con esa medida. Que no la hagamos en un frío. Porque eso violenta la ley 127. Es que el día en que nos obliguen a pagar impuestos de nuestros excedentes nos van a ajustar el encaje legal y nos van a ir a meter la legislación bancaria. El presidente del Consejo de Administración de Cooperativa, Maimón, habló al encabezar el acto de graduación de 165 nuevos egresados del diplomado a la carrera dirigencial, auspiciado en su totalidad por COP Maimón.